¡Ja, ja, 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 ja! Halloween, Halloween, Halloween ya Halloween, Halloween en mi rostro está Zombies, fantasmas y lobos vendrán Halloween siempre del miedo es el rey Halloween siempre del miedo es el rey Miren las sombras, bailan por doquier La luz de la luna va a desaparecer Miren las sombras, bailan por doquier La luz de la luna va a desaparecer Todas las rutas que van a mi hogar Se han esfumado con gran rapidez Halloween, Halloween, Halloween ya Halloween, Halloween en mi rostro está Zombies, fantasmas y lobos vendrán Halloween siempre del miedo es el rey Halloween siempre del miedo es el rey Hola calabazas, Bob ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Queremos trabajar Hola calabazas, Bob ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Queremos trabajar Las calabazas yacían por doquier Pero el momento de Halloween es Halloween, Halloween, Halloween ya Halloween, Halloween en mi rostro está Zombies, fantasmas y lobos vendrán Halloween siempre del miedo es el rey Halloween siempre del miedo es el rey ¡Gracias! 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 Gracias.